Patito, patito color de café Los cinco patitos se fueron al mar El más chiquitito se quiso quedar La pata furiosa lo fue a regañar Y el pobre patito se puso a llorar Patito, patito color de café ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber tu pata yo Muy lejos de aquí Con otro patito color de café Los cinco patitos se fueron al mar El más chiquitito se quiso quedar La pata furiosa lo fue a regañar Y el pobre patito se puso a llorar Estaba la pájara pinta Saltada en un verde limón Con el pico cortaba la rama Con la rama cortaba la flor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!